Música Que rumba más buena pa' gozar, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Que rumba más buena pa' gozar, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Cuando yo siento la tumba y me deslizo con ganas Siento que América Hispana también se cuela de rumba Y óyelo Que rumba más buena pa' gozar, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Que rumba más buena pa' gozar, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Permita Dios te cayera un aguacero de vino Otro de carne cochino Y Hugo dentro se viera que por él mismo viniera Miles de sacos de pan, miles de sacos de arroz, carne de pollo y de tol Te lo pido con afán, una carreta de pan y de carretero yo Óyelo Que rumba más buena pa' gozar, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Rumba para todo el mundo rumba Oye que buena es la rumba Rumba para todo el mundo rumba Precóndale a mi cundunga Rumba para todo el mundo rumba Todos los muchachos bailan y bailan Rumba para todo el mundo rumba Sabrosa y buena es la rumba Rumba para todo el mundo rumba Oye mi boca y oye mi tumba Rumba para todo el mundo rumba Pero que buena es la rumba Rumba para todo el mundo rumba Rumba para todo el mundo rumba Que buena es la rumba Rumba para todo el mundo rumba Pregúntale a mi cundunga Rumba para todo el mundo rumba Todos los muchachos gozan y bailan Rumba para todo el mundo rumba Que sabrosa y buena es mi rumba Rumba para todo el mundo 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 rumba